La hermandad de Onda Rivia 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 Espectacular. Estamos viendo a la familia de Amunarrete, a la tía de Joseba Amunarrete en esa imagen, por ejemplo, junto a Olatz Oronoz, que fue la portadora de la cucha, Norberto Emazabel. Importante en la jornada de ayer está llegando la tripulación de la ama Guadalupecoa. Esa es la bandera de ese estado, la primera de ellas. Bien, pues el fin de semana también nos ha traído otras cuestiones, porque el sábado estuvimos en Bordeaux, nada más y nada menos que en el estadio Mamut Atlantique. A puerta cerrada jugó la Real Unión frente al Girondin de Bordeaux. Estamos viendo unas imágenes del lago, del estadio donde se jugó la Eurocopa, el lago de Bordeaux, donde está también ubicado el parque de exposiciones, la feria internacional de Bordeaux. Bien, ahí en ese escenario, que está a 100 metros del campo, jugó la Real Unión de Irún, amistoso, y puede caber un titular, y lo situamos así es, 10 hombres, 10 días de entrenamiento. Porque la Real Unión llevaba 10 días de entrenamiento y jugó con 10 hombres durante gran parte del partido, todo el segundo tiempo y algunos minutos de la primera mitad por la exposición de Chema Núñez. Yo creo que ya se solucionó todo en el descanso con el diálogo del presidente del Consejo de Administración, Igor Emery, a decirle al señor juez de la contienda, al señor Le Paysan, un Armando que estaba de vacaciones, por cierto, pues un poco de tranquilidad y de calma. Los mismos integrantes del Girondin de Bordeaux también dijeron, bueno, pues vamos a abordar el encuentro de otra manera. Y claro, en estas condiciones, pues dos goles que llegaron por banda derecha, donde Chang tuvo sus dificultades en sus primeros días para acoplarse a la estructura unionista, un penalti con la transformación de Maguirea, y por otro lado, Fran Gergio, que marcaba el segundo tanto del Girondin de Bordeaux, equipo que hoy conocerá si estará en la Liga 2 o va a tener problemas la próxima temporada. En cualquier caso, un buen entrenamiento para la reunión, luego les comento algunos detalles de este choque, con un golazo de Alain Ollarzo, impresionante, impresionante la pierna izquierda de este hombre. Más cosas, el descenso internacional del río Vidasoa, que ha tenido un éxito importante. La edición número 55, con la victoria de Samuel Asenjo del Club Valentino en K1, hombres en K2, Rafa Carril y Mario Sánchez de Neptuno, en K1 en chicas Mara Santos del Club Valentino también, y Ayora Irazu con Eider Irazu, que obtenían la victoria del Donosti Kayak en la categoría femenina. El descenso siempre muy bien organizado por la Sociedad Deportiva Santiago Tarra, que tenemos representantes también como Naroa Zubimendi, que está en Varese en el Mundial Sub-23, con la acompañada Mayal en Mielgo, y por lo tanto también estamos pendientes este fin de semana de otras actuaciones, también de los integrantes de Aguas Bravas, bien estaremos con todos esos detalles. Y el atletismo, el Vidasoa Atlético Taldea, de nuevo, nos ofrece su mejor versión, y ya son muchísimas, y unas cuantas, y todo relacionado con la cantera. A pesar de las dificultades de las infraestructuras, ¿qué trabajo está haciendo el Vidasoa Atlético Taldea? Con ese título conseguido por la atleta Alain Aguerralde en 300 metros vallas, impresionante en ese campeonato de España, veremos también la carrera con los ánimos, evidentemente, de sus compañeras de equipo. La recta final espectacular, el equipo del Vidasoa Atlético Taldea Superamarabad sigue desempeñando un papel crucial en la formación de atletas y desempeñando un trabajo de cantera encomiable. En Ípica también tenemos más cantera, victoria en la Copa Munguía, de Aduna Lopetegui. Aduna Lopetegui Loza conseguía la victoria en esa Copa de Munguía. Ahí estamos viendo a la Iruntarra en su actuación y en su trabajo. Por cierto, también mañana habrá presentación oficial de la quinta pata de la Vuelta Ciclista a España en Irún. Estará el alcalde de Irún, José Antonio Santano, con Borja Olazaba, el concejal de deportes y también la presencia de uno de los responsables de esta Vuelta de su trazado, Fernando Escarcín, un histórico de nuestro triplismo. Bueno, pues luego además les daré otra referencia de Jaime Mancísidor, de Gurtis Beria, de los que hablábamos el otro día, alguien que quería tener también algún detalle, o de Benito Díaz. Ayer tuvimos la oportunidad de saludar a la familia Mancísidor en la hermandad, también vinculada al mundo del remo y muy vinculada, como Beñardo Virto o Osvirto, vinculados al mundo de Ondarribia a Raúl del Cárteo. Bueno, pues con todos estos asuntos comenzamos a desarrollar los diferentes argumentos con la dirección de Giovanni Batista. Matrikson de Arribia a Raúl del Cárteo ha tenido el Cantábrico de verde este fin de semana. Lo ha hecho encestado, precisamente en uno de los campos de regateo complejos, complicados, ante un club histórico, una afición extraordinaria y unos adversarios de grandísimo nivel, muy cualificados. Bueno, ahí consiguió la victoria, centésimas finales y el último golpe de reñón espectacular para conseguir esa victoria. Y es complejo Bogar en Sarrea, pero para todos los clubes, históricamente ha pasado factura, y unos se quejan, otros no se quejan. Ondarribia también se crejó el pasado, ayer lunes, del Campeonato de Euskadi. Bueno, las calles, la naturaleza marca, evidentemente, la situación y el análisis del propio Raman. Pero eso no esconde la espectacularidad de la prestación de Ondarribia a Raúl del Cárteo de Matriks. Todos nos pudimos divertir en ese escenario magnífico de que os he hecho la victoria. Y ese es un aspecto notable. Hay que luchar contra las corrientes, hay que luchar contra el viento, hay que saber resguardarse cerquita del malecón, hay que estar en lo mejor posicionamiento en la calle 4, las centrales te hunden. Bien, es francamente complejo Bogar, luego tomar las ciabogas con la pericia suficiente y saber gestionar las fuerzas para el final, porque hay un momento que es como una champa que prácticamente como si vinieses de Galicia en ese escenario. Bueno, pues ahí consiguió la victoria, encestado, y lo hizo con autoridad. Y el domingo también. Bueno, el sábado se habrán dejado las fuerzas ni hablar. En la bandera de Santurzi, otro escenario histórico. Pero Santurzi, la sotera, que el año pasado lo ganó absolutamente todo. Bien, en ese escenario, el mismo de la Ría ganó otra vez Matrixson de Arribia a Raúl de Cartea, superando las mismas adversidades. Y es verdad que al final pudo gestionar de mejor manera con su calle la situación. Hay el esfuerzo de Bermeo, que hizo una gran regata, porque no hay que olvidarlo, una grandísima regata de Bermeo, pero al final Matrixson de Arribia a Raúl de Cartea volvía a ganar. Doblete el primero de un club esta temporada en la Liga Euscolábil. Y eso tiene un valor incuestionable. En victoria, que le sitúa en primera posición, con 88 puntos en la clasificación general. A Donostierra es segunda con 86, tercera a Bermeo, 83-78 para Ori. Por cierto, estamos todavía pendientes de la resolución del juez de AGT en relación a las alegaciones presentadas por cinco clubes. Y habrá resolución, yo supongo que habrá resolución, supongo. En algún sentido ya ha habido, en el asunto de las de dos gallegas de Orio, el abordaje de Ares sobre Cabo, Bueno, pues ya Cabo quedó ya resarcido y bueno, pues eso se solucionó. Pero este capítulo habrá que resolverlo. Y ahí está la Donostierra, Amenábar, que no parece que ha encontrado el acomodo en esa situación. Y bueno, será una situación que tendrá que resolver. Para eso está el juez único del comité de competición de AGT, en la Torre Cuba 2 en este caso. Pero estamos pendientes de esa resolución. Y eso no se va a olvidar, porque hay alegaciones presentadas por los clubes. En cualquier caso, más cosas. La tripulación femenina de Onda, Rivia, Arranca, Berta, Coigo, Gallúa consiguió la tercera plaza en rentería. Es que la Mayalen fue superior en Magdalena. Ganó por delante de Gusto. Habitualmente hay problemas con el agua. Escasez de agua en ese escenario, en rentería. Y tercera plaza, en cualquier caso, las chicas ocupan la primera posición con 64 puntos, que son los mismos que Ibaica. Y Deusto llega con 58. Una temporada también espectacular de las chicas. Hemos tenido el fin de semana con Victoria. También, o ha salido perfectamente, San Pedro Tarra con 86 puntos, liderando ARC. 78 tiene Arcote, Zarauces, tercera con 73, 72. Pedreña, quinta llega San Juan con 71, 46. Matrix, Onda, Rivia, Ramón, Cartea, Chochoac. La segunda tripulación que está haciendo también una gran campaña en ARC1. En ARC2, en cabeza la clasificación Lapurdi con 54 puntos en la Liga de Euskotren. También está Orio por delante con 22 y ARRAM con 20, la Luganyene. Precisamente la Luganyene se adjudicó el campeonato de Euskadi en categoría femenina en Lequeitio. Por delante de Orio. Y bronce para la tripulación de Onda Rivia a Raun, el Cartea, Bertaco y Gogaluac. Tenía ese bronce. Una jornada también importante a mar abierto. Estuvieron a la altura de las tres constancias por delante de todos los aldeas. Y la Donostia Ranchicos, los cambios realizados por Miquel Orbañanos para evolucionar en torno a ese trabajo de cantera. Varios canteranos tomaron parte de esa tribulación. Siete concretamente. Los cambios. Introdujo Miquel Orbañanos un premio. Había que gestionar el fin de semana con tres regatas consecutivas. Que eso también tiene su miga. Otra lectura y otro análisis. Bien, pues con esa sexta posición, ese trabajo importante reconocido también ayer en esa recepción en la hermandad. Estamos viendo la hermandad en unos instantes también donde reconocemos a los protagonistas. En la jornada de la llegada, por ejemplo, al edificio. Ayer, esa es la bandera de Sestao. Ahí están los protagonistas. El saludo de más protagonistas. Norberto Nazabel. Ahí estamos viendo a la Iseba de Joseba Munarriz. Se va a abrazar a él enseguida que está con la bandera de Santurchia. Ahí está. Hacía sangre a Munarriz. Hacía posteriormente. Ahí estamos viendo unos de los protagonistas de este fin de semana. La llegada de los hombres Miquel Orbañanos también. Y ya en el interior, el staff técnico de apoyo. Que se encuentra en esa zona con responsables. Vemos también parte de la familia González a Munarriz. Vamos a ver a Joseba Llorente. Ahí está el exjugador de la Real Sociedad. También apoyando a su trainera. Ahí vemos a Norberto Nazabel con José Miguel Duay en el presidente de Onda Rebia. Río en el cárcel. Hay Miquel Orbañanos. Es momento y tiempo de celebración. El alcalde de Onda Rebia. Chomin Sagarzatu también. Y estaba la consejera de Sostenibilidad, Desarrollo Económico y Medio Ambiente. Del gobierno vasco Arantxa Tapia. Luego escucharemos unas declaraciones de Arantxa Tapia en este sentido. Había que estar con protagonistas en relación a este análisis de lo que dio de sí el fin de semana. En primer término se expresaban Orbañanos, Miquel Orbañanos. El entrenador John Lizarralde, por otro lado Joseba Amunarriz. Vamos a escuchar primero a Orbañanos, luego a Amunarriz. John Lizarralde, otro de los protagonistas de la tripulación. Y finalmente a Koldo Diaz. Azte haciedatik anpiskat, pentsatzen eginean, larun batata egendeko estropa jekin getien bat, asko genu kalako jogon. Ligako lehenengo posto jai eduta jarraitu negendun, eta horretako bi estropa daunak inmertzian. Eta bainikin, estropa da nahiko komplikatuko, bainzat kaletan da baziguela bere alde, eta alde hortatik anba, saiatu ginean, ari eta estropa daunak inakiten, bailarun batten, eta bai ganden. Usted ondo manejatu gineala, eta alde hortatik anba, oso posik. Eta gehiagur zirik anba, bailarun batten, eta bai ganden, ondo atera dala, txapelketako pentsatu gendun baita ere, elkarteako gazteo jai zari bat ematia, eta txapelketa bere ekin jokatzia. Oso estropa da txikunea indute, bai gandek gu kale hortatik anetzala erresa, lan haitia, eta buruak inindutela, eta momentu guztin arpegi jemanez, eta alde hortatik anpozik gehiagur zirik, elkarteak dula garantzila, bat bertako arronariei aukerak emateko, eta aurra jarraitzeko, eta ni horrekin baltun ator, eta emendik aurrare zailatuko gaurtan. Baina, bai dela gila, liga oso kobetitu behu juten dela, eta jakinugun gauza kondo egite manugun hor buruken ingo galeela. Baina, bai dela gila, bigaleipenetorri dela jarraian, posik horretik an, baina baina, hau luzea guandikan, eta guandikan borroka asko egungu dira, liga honen barrut. Bai, 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 ezkenen behatzi ematea magiu gurubelarri, hontako prestatzen, eta, ba, bueno, ba, ezkertzea, fruitu bere esarik izatea, eta gero herrin oitako arrera dukitzea, ba, postea eta ezkertzea, eta ez dakit, herria guruekin da horreik uste. Bai, egizan, kaleiko benaetzi zeigun tokatu, baina, bigarre nobena esango nukeenik, baina, tokatu ez harren, edo, tokatu, harraunen egin behar da, eta egiten ez baldin ba, ez da oso atzakut ezapostu den, edo, edo, iraz, egiten du, gure kaso nindu behetzela, eta, bueno, iraz da tokotzea gu, oso aherukari gorraukideu gurdai bai, kriston estropa indu, baina indu eukuk, eta bai beheraiek, baina azkenen, ezariak gu jaso du, edo, liga nebaita zendatu ingea, eta, bueno, lagustu. Aste buru bora billezindak, egizkatu, bi banderak eta bille que txera ekarreta, hori nahiko ezan nahi du, nahiko hor borrokan gaude, eta ber, ia gola jarraitzen dugun. Dua regata es complicada, la ria siempre es complicada para remar, goda hori hitzak hori nahi bergataz, gaina egitu zaizkatu hori. Baina egituko ezti bánkareta, baina beste, euskadi galdi duen dago hori ertatzen derritzakarri. Riberoaoa nagoen gatunen bain, berrizak jorri, eta galdia bai uten... baina BZ sortza 4ika eta bai, eta galdi konta barra. Ekaran dago, anta megei, eta berrekin, baina errazuk, eta galdia betutak zelkarri. pedir al pueblo. Segundo argumento del fin de semana, el Real Unión se desplazó a Burdeos para enfrentarse al Girondin en el Mamut Atlantí, que es el estadio donde se disputó la Eurocopa, muy cerquita de la Feria Internacional de Burdeos del Lago de Burdeos, de su pabellón central, de su parque de exposiciones. Hacía calor el pasado sábado en Burdeos, se jugó el partido a puerta cerrada, había algunos periodistas en ese extraordinario campo, se jugó a puerta cerrada y por lo tanto una sensación de vacío, pero bueno, cualquier caso siempre ilusiona jugar en un escenario de estas características, y allí por ejemplo debutó Chan como lateral izquierdo, también en la segunda parte por ejemplo debutó Montoro o Aguirre, vemos a hombres como Azcue que necesitan evidentemente más minutos, también Iza que tuvo una buena actuación en la segunda parte, bueno pues esas referencias de un Real Unión que saltó al terreno del juego pues con 10 días de entrenamiento y que concluyó con 10 jugadores, 10 y 10 pues son las imágenes, un primer tiempo donde por banda derecha se movió a su antojo un hombre como Bakua o los hombres de banda derecha del Burdeos provocaron un penalti, penalti que transformó Manjua, el delantero centro hombre de calidad y el interior, el número 10 Bakua, de mucha calidad, superó a Irazusta que tuvo una magnífica actuación también en la primera mitad, ahí está ese lanzamiento del jugador bordelés que supera a Irazusta y el segundo vino a nada, en menos que encanta un gallo, lo resolvió bien una indecisión de Anson Hasso y el Girondén no perdonó en ese sentido la transición rápida que le llevó a conseguir el segundo tanto, 10 días y el trabajo, ahí está el segundo gol del conjunto del Burdeos, luego una expulsión por algún asunto verbal de Chema Núñez, el equipo estaba perdiendo los papeles pero tendría que pensar que está jugando en Alcoy y con un árbitro que plantea problemas, es lo que quiso insistir, que hiciera también a Irazusta y laica, ahí está el golazo de Alcoy y Arzusta en el 75 casi, es un golazo de antología, el que marca el jugador Reundarra, que superó al cancerbero Cusen, un gol magnífico, un Burdeos que no pudo en la segunda parte porque jugó con bloque bajo, en Real Unión tuvo que modificar su sistema y ahí trabajó bien, le sirvió bien toda esa elección, todo el conglomerado que supone un partido de pretemporada de esta naturaleza, en fin, Real Unión al final con 10 días y con 10 jugadores, le sacó petróleo al desplazamiento a Burdeos y luego esa referencia histórica de la relación entre ambos equipos que nos llevó también a situar de nuevo a Mancísidor, como recuerdo ahí estamos viendo a Urtituerea y a Mancísidor y a Benito Díaz, quiero referirme a Mancísidor especialmente porque ayer pudimos saludarla en la hermandad, una especial vinculación con Andarribia, Ramón y Carpeá, Beñardo, Birto y toda la familia y nos recordaba algunos detalles del que fuera jugador del Real Unión, del Girondin de Burdeos, campeón de la Copa de Francia y también de la Real Sociedad y al lado también el tanque Urtituerea que fue una figura emblemática en Burdeos, Urtituerea y el escapulario, son dos referencias del Girondin de Burdeos, antaño en el Parc Lescure, ahora cerca de la Feria Internacional de Burdeos, hoy habrá alguna noticia en relación si continúa en la segunda división o no, porque cualquier decisión contraria le llevaría a la Nacional 3, desaparecería como estructura profesional con un centro de formación, con un castillo, con unas instalaciones magníficas y el estadio, daría manos del Ayuntamiento, como si ahora Anueta queda inutilizado, bueno pues, con una deuda multimillonaria, esa sería la situación ahora, se trata de presionar a través de políticos y demás cuestiones sobre la autoridad competente para tratar de mantener al Girondin de Burdeos en segunda división, al menos en el fútbol profesional, pero es harina de otro costal y sobre todo cosas que no nos incumben. Bueno, pues hay que escuchar a los protagonistas y en este sentido buscamos la referencia en estos momentos de Aitor Zulaika y de Gorka Kijera, que analizaban qué es lo que había sucedido. Por una parte estamos hablando de Girondin de Burdeos, un equipo recién descendido de la Liga 1, de primera división, con un potencial tremendo, muy cerca de empezar la Liga y muy rodados y como han demostrado en la primera parte, yo diría que en todo el partido, un nivel exquisito, ¿no? Eso por una parte. Y dos, sí, pues yo creo que la conclusión final o el lado positivo de este partido para nosotros es, como bien has dicho tú, ante las adversidades lo que hemos planteado para la segunda parte es competir y crecer, competir y crecer y es lo que hemos aprovechado, ¿no? Esa segunda parte para situaciones de estas que se puedan dar en la Liga, pues hemos modificado alguna cosita y yo creo que ha servido para, cuando surjan estas cosas, para modificar, saber aprender y hacer lecturas estas y prepararnos para cuando vengan estas situaciones, es decir, crecer. Sí, además, mira, cuando nos dijeron la opción de venir el día 23 aquí a Burdeos no tuvimos ninguna duda, ¿no? Porque a nosotros nos gusta esto, nos gustan equipos grandes, nos gustan escenarios como este, nos gusta trabajar, es verdad que solo llegamos con 10 días de trabajo, pero lo sabíamos, o sea, nadie nos ha obligado, hemos venido muy a gusto y yo creo que para los objetivos que nos habíamos marcado, pues se han cumplido con la exposición un poco modificado, pero todas las expectativas y todos los objetivos que nos habíamos marcado con este partido los hemos cumplido y yo creo que es muy bueno para el equipo, pero hay que destacar también, ¿no? Para el Real Unión Club, que vengas a estos estadios, a estos escenarios, aunque haya sido a puerta cerrada, que Real Unión se vaya conociendo por, no sé, por distintos lugares a las habituales, voy a decir, pues yo creo que es bueno y yo creo que en ese sentido ha sido bueno para el equipo y bueno para el club. Es un entrenamiento más que sabíamos que era un poco dispar, ¿no? Entre los dos equipos, pues al final ellos empiezan la temporada la próxima semana, se veía que estaban físicamente mejor, tácticamente más trabajados, hemos tenido que jugar con eso en contra y bueno, yo creo que aunque no hemos empezado del todo bien, pues poco a poco le hemos cogido el punto al partido y lo más importante, que nos tiene que valer para aprender tanto cosas que son fútbol como otras que no son tan fútbol, que no puede ser que nos afecten tanto, así que mira, por un lado es un primer partido que nos viene bien para entrenar y para aprender de todo, de lo que es fútbol, fútbol y lo que es fútbol, pero no tanto. Va ahí, va ahí, vas a tener, por ejemplo, aquí uno lo dan, carga, carga, está, carga, corto, está, prueba, está, FAZ, vamos a entrar. Partido, está bien, enseño, además, está, en plaz,点, damos los hardshipos que avanz Los e partidos de la política iniciarla, entrenatzen juteko, taktikok y movimentok pisat iten juteko, pisat bloquea juntatzeko ditu un entramentu motadia, y bat gehiago hornekoa, oa indikan beste nekoa, euskaba horrektikan, pisanak hau betzen junbar da, azkenen elburua abuztuako eta sortzi hortan, equipo sendota fuerte bat izatea dalako. Tenemos que seguir hablando del Real Unión y de otras cuestiones, por ejemplo, Aristi Muño no va a seguir llegado a la disciplina del Real Unión, ya fichado por el Baracaldo, es un nuevo jugador de la entidad vizcaína, por lo tanto, un nuevo horizonte que se le abre en el pasado juego en el segundo equipo, alternado también hace dos años su presencia en el primer equipo a las órdenes de Hitor Zulaika, Aristi Muño ha optado definitivamente por la salida, tenía esta propuesta del Baracaldo, por lo tanto, Aristi Muño meditará en el Baracaldo, como referencia central. El Real Unión va a participar también en la Copa Federación, nota que nos ofrecía la Federación Vasca de Fútbol en su fase autonómica, con el Leyoa, son los dos equipos que van a participar en este sentido, en esta competición que ya le diera éxitos en 2015, precisamente con Hitor Zulaika como máximo responsable consiguió adjudicarse la Copa Federación en el año del Centenario, en este sentido superó al Club Deportivo Castellón, otro equipo con un horizonte también diferente. En este sentido, hay que subrayar que ganó con autoridad, fue el año del Centenario y ganó el Real Unión aquella Copa Federación a las órdenes, como digo, de Hitor Zulaika. Y también hay que subrayar, creo que esta mañana he visto por Irún a Joel Jiménez, que es, o puede ser, el nuevo cáncer vero del Real Unión Club procedente del Sporting de Gijón, pero haremos la nota oficial, la referencia del Real Unión, la confirmación, para saber si era él y se incorpora a la disciplina del Real Unión. Pero bueno, este dato está todavía sin confirmar, me ha parecido verle esta misma mañana. Pero, repito que es una cosa sin confirmar, sería el cáncer vero que vaya a luchar con Irazusta, pero ahí está el cáncer vero, posible refuerzo del Real Unión, ya casi entre nosotros y otros futbolistas que esperamos también en las próximas horas. Esto es, por lo tanto, lo sustancial en torno a la Real Unión. Enseguida cambiamos de argumento, hablamos de otras cuestiones del fin de semana y ya también buscamos el cierre. El fin de semana nos traía a la comarca del Vidasoa el descenso internacional del río Vidasoa en Piragua. Acontecimiento histórico, la edición número 55, la historia de la sociedad deportiva Santiago Otarra, que va ligada al descenso desde los años 70 en la llegada a Santiago, a la calle Santiago, a los premios. Estamos viendo las imágenes de una prueba que va más allá de lo deportivo, que tiene una incidencia social muy sobresaliente y que supone, desde luego, un auténtico acontecimiento social. Estamos viendo la vinculación de los padres, colaboradores, amigos, socios de esta entidad que desempeña un papel importantísimo a nivel de lo que es cantera, de lo que es formación de personas, de valores. Y encuentra también capítulo competitivo en este descenso internacional del río Vidasoa, que se adjudicaron en K1 Chico Samuel Asenjo del Club Valentino, también en K2 en la categoría masculina Rafa Carril y Mario Sánchez de Neptuno, en K1 Victoria de Mara Santos del Club Valentino también, y en K2 Ayora Irazu y Aider Irazu de Donosti Kayak. Fueron los triunfadores de esta nueva edición del descenso internacional del río Vidasoa en Piragua. Un clásico de los clásicos también. Su día de Portugal Santiago Trac está pendiente de Naroa Azubimendi, en estos momentos en el Mundial Sub-23 de Baresi. Estamos pendientes de los deportistas de Aguas Bravas en Augsburgo, el canal histórico de Augsburgo, cerca de Múnich, donde tenemos seis representantes dispuestos a dar absolutamente todo esta semana. Vamos a estar pendientes de todos ellos. Además, hay que subrayar que este fin de semana hemos tenido Ípica y Munguía. En este caso, a una Lopetegui Loza se ha adjudicado la Copa Munguía. Estamos viendo juntar a la Irundarra y he conseguido un triunfo notable. Había sobre todo muchos inscritos, muchos participantes en esta Copa de Munguía. Una jornada calurosa y es complicado. Desde mantener el tono y el equilibrio con el animal, por otro lado, sujetar la referencia del calor no es nada fácil. Ahí está el triunfo de la Irundarra de alguna Lopetegui Loza del Club Ipico Jai Zubía en esta Copa de Munguía. Y también no quiero olvidarme que mañana a las 11 en la Plaza de Ben Sánchez se celebrará la presentación de la quinta etapa de la Vuelta de Ciclista a España con salida en Iruna. Y estamos viendo su perfil. Por lo tanto, la vuelta que vuelve a la comarca del Vidasoa y vuelve a Irún. Y esa es una buena noticia por el impacto que tiene, no solo desde el punto de vista deportivo, sino desde otros puntos de vista y de análisis. La vuelta vuelve, por lo tanto, a la comarca del Vidasoa. Y no me quiero olvidar de varias cuestiones. En la cofradilla estuvimos con la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, encabezó la representación ayer del Gobierno Vasco en Ondarribia. Arantxa Tapia quería valorar, de un lado, el propio Día de Santiago, lo que supone la cucha y también la fiesta y el recibimiento a los Arraunlaris de Matrix, Ondarribia, Arraunel Cartea, que han teñido el Cantábrico de Arantxa Tapia. A ver, gau, Santiago eguna izanikan, eretzako bereziki, egun berezia da. Zeni astigarrako izanikan, Santiago eguna bertan ospatzen da, eta gero, Arratxaldez, Hone Etortzea, eta Benetazko egun Polita ospatzea, eta Bukatzeko, ba, Arrera, Arraunlariai. Nik uste, etegun Borobila izan dela Benetan. Ba, bai, eta biziri izan ditugun urteen ondoren, horrela, Arria Biziri, jendea ospatzeko gogoz, eta bi estropada ikaragarri izan ondoren, ba, nik uste, gau, goeguna, ba, ondo Bukatzeko, primerako gaukera izan dela, bai. Eta. Eta. Tempenean, bai. Eta. 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 Yилсяva. Eta. Eta. Irún, el equipo unionista, Mar Sargia es un clásico de la hostelería irundarra, todo un referente y además, como dice Joseba Lopetegui, su mentor, su propietario, es por supuesto un colaborador de siempre del Real Unión Club. Él fue consejero además de la entidad unionista, pero al margen de esas consideraciones es un colaborador histórico que también jugó en el Real Unión. El Bar Sargia, por lo tanto, se convierte en colaborador del Real Unión Club de Irún, que sea por mucho tiempo y que sea una colaboración eficaz, un Real Unión que encuentra también a través de esos patrocinios el apoyo social que necesita para hacer frente a su proyecto. Muchas iniciativas además encuentran el calor de otros referentes y poco a poco va sumando ese apoyo necesario para permanecer de momento y tratar de impulsar también su proyecto en una categoría tan compleja y difícil como es la Primera Federación. No olviden que arranca el 27-28 de agosto frente al Corneillac, un desplazamiento posterior al campo del Atlético Baleares. No será tarea fácil esta temporada. Finalmente, una audicia luctuosa que afecta al deporte en la comarca del Vidasol, fallecimiento de Félix Imaz. Félix Imaz fue jugador de rugby, rugby club Irún de la época histórica de esta entidad. Descanse en paz. Los funerales que se han celebrado han concluido hace unos minutos el testimonio de respeto y de consideración hacia su familia. Bueno, pues nosotros ya nos marchamos. Por nuestra parte, un saludo cordial. Todo esto lo ha dirigido hoy Giovanni Batista. Gracias por su atención. Volvemos durante la semana con más información deportiva y atentos siempre a Uda Quirolac.